Una nación sin orgullo es como una persona sin autoestima, no puede continuar adelante. A España le querían arrebatar el orgullo. La izquierda, durante mucho tiempo, ha tratado de que nos avergoncemos de nuestra historia. En definitiva, de que nos avergoncemos de la herencia de nuestros mayores. Daba igual de qué se tratase, todo era motivo de oprobio. Han tratado de que nos avergoncemos de una gesta, como la de la reconquista de nuestra patria, que no ha realizado ningún pueblo a lo largo de la historia de la humanidad. Han tratado de que nos avergoncemos de la mayor obra de hermanamiento universal, como la evangelización de América y la hispanidad. Gracias por acompañarnos en todos los actos que hemos hecho a lo largo y ancho de Castilla y León. Y gracias por vuestro cariño y por arroparnos al resto de candidatos y a mí en esta campaña tan larga. El Partido Socialista, ni obrero ni español, es una peste para España. El Partido Socialista ha mentido a sus propios electores. El Partido Socialista es un partido de obreros, es un partido de vendepatrias. Y el Partido Socialista tiene que pagar esa gigantesca traición el día 13 de febrero. Evitar que el socialismo y el comunismo puedan hacerse con esta región tampoco es suficiente. Por supuesto con los socialistas ni hablaremos, pactaremos únicamente con el Partido Popular. Que digan ellos con quién van a pactar, con quién van a hablar. Han dicho que prefieren perder un gobierno antes que tener que hacer una coalición con Vox. Antes que tener que asumir nuestro programa. Pero estaría bien que se aclaren con quién van a pactar. Si van a pactar con los socialistas o si van a pactar con Vox. No obedece a los intereses de los españoles que les votan, sino que obedece a intereses extranjeros dictados desde Bruselas. De lo que podéis estar seguros es de que nosotros solo obedecemos a los intereses de nuestra patria y a los intereses de los españoles. Ni agendas separatistas, ni agendas globalistas. Agenda España. Defensa de la unidad nacional. Defensa de la igualdad de los españoles en todo el territorio nacional. Defensa de la libertad frente a las leyes totalitarias de la izquierda. Defensa de la propiedad privada. Defensa de la economía que los españoles puedan labrarse su futuro. Y eso es lo que nos diferencia de los partidos que vienen a prometerlo todo después de gobernar durante 30 años y no haber hecho nada o haber hecho lo inadecuado.